Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Esa reciba, tapa encima Es una trepida, una asesina Te da conventar Y para ganar tiempo de casar Atractiva, afensiva Es una trepida, una asesina Conventar, una asesina Para atacar, por el casar El bridge, tranquila Ella es mi triple Tony Sabe que yo soy el demoní Mueca suéltame la electrónica Que ando con Tony Dice Yo duro King Twice Si ella se va a hacer un baile Pero baila, ahí se ataca Yo soy vuelto y ella es mi placa La force lleva a huelar un vaca Ey, 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 no le tires papi No hay break, ya yo le echo La leche con play, man Llámate al doctor Que me baje la receta Sígueme un poco la voz en mueca Para que esto suene Trágame un CD para el DM Mami, tranquila Yo soy tu nena Y si sale por ti no te duermas Oye mi hermana Date ready por si suena el placa 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 Y te pillan en el carro dormido Por si suena el placa 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 Te rematan para que no quedes vivo Por si suena el placa 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 No hay un poco la voz en la tienda No hay un poco la voz en la tienda Gracias por ver el video